Esta mañana desde el Centro Coordinador de Urgencias del SUMA 112 se atiende telefónicamente el parto de una mujer de 32 años, segundo embarazo a término. Por las indicaciones y la información que daba el marido, la médica se percata de que el parto es inminente. Da unas recomendaciones sobre cómo proceder para la extracción del niño y una vez que ha nacido, ya que el niño no respiraba, se le dice cómo tiene que actuar, que es frotando los pies para que se produzca el llanto. Una vez que todo esto ha sucedido y afortunadamente el bebé está en buen estado, se le indica que no debe de cortar el cordón, que ponga al niño encima de la madre y que él les mantenga arropados. En todo este tiempo se produce la llegada del recurso avanzado. Esto es una muestra de la importancia de la regulación y del asesoramiento telefónico que se realiza desde el Centro Coordinador del SUMA 112 y la colaboración de los ciudadanos cuando necesitan nuestra ayuda. ¡Suscríbete al canal!